El Tribunal Supremo Electoral estableció el orden asignado con el que aparecerán las banderas y fotografías de las papeletas de votación para las elecciones de 2024 en las que participarán 10 partidos políticos. El proceso de esta elección se realizó a través de un sorteo en el que participaron los representantes de cada partido político, tal como lo establece el Código Electoral. En cumplimiento a las disposiciones del artículo 186 del Código Electoral y las actividades 105 y 235 previstas en nuestro calendario electoral, procedemos a efectuar el sorteo de las posiciones que ocuparán las banderas. Debido a una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, las papeletas de votación presidencial a partir de la elección de 2024 incluirán las fotografías y los nombres de los candidatos a presidentes de la República. Tras el sorteo, las posiciones para la papeleta presidencial quedaron de la siguiente manera. Posición 1. Fuerza Solidaria con el candidato José Renderos. Posición 2. FMLN con el candidato Manuel Chino Flores. Posición 3. Arena con el candidato Joel Sánchez. Posición 4. Nuestro Tiempo con el candidato Luis Parada y Celia Medrano. Posición 5. El partido Fraternidad Patriota Salvadoreña con la candidata Marina Murillo. Y la posición 6. Nuevas Ideas con el presidente y candidato Nayib Bukele. Te dé la suerte. ¿Cómo se siente con los resultados? Creo que quedamos en posiciones que me gustan. En el caso de presidencial quedamos en la posición 2, o sea, casi en el centro. Eso permite una visibilidad importante. Las elecciones se desarrollarán el domingo 4 de febrero de 2024 en el caso de las presidenciales y de la Asamblea Legislativa. Y el 3 de marzo se celebrarán los comicios para elegir consejos municipales y diputados para el Parlamento Centroamericano. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.